¡Suscríbete al canal! Si un día te acuerdas de mí, te lo ruego mujer, no menciones mi nombre Sé que te vas a casar, que seas muy feliz, te desea un amigo Nunca te olvides mujer, los momentos de amor que pasaste conmigo Si porque me ves solito Borracho y apasionado Yo tomo con mi dinero Ya a nadie le pido fiar, sé que te vas a casar, que seas muy feliz, te desea un amigo Nunca te olvides mujer, los momentos de amor que pasaste conmigo Si porque me ves solito Borracho y apasionado Yo tomo con mi dinero Y a nadie le pido fiar, sé que te vas a casar, que seas muy feliz, te desea un amigo Nunca te olvides mujer, los momentos de amor que pasaste conmigo Nunca te olvides mujer, los momentos de amor que pasaste conmigo